¡Sundanis! ¡Eh, eh, eh, ya no me duele! esc paralizan matató, edad, genue ¡Ey Ey 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 Ehen Nenue expenses ticking matató, edad, genue edad, genua, kagoc, edad deideideinus saling tuvo kayang emotions Mungkir, mungkir, iar alesan Beskubo e danahakala ditutupan Cidatu bikin, ayun uku nyengi Disindir sambil uku janjiin nabiwi Janji, janji, janji uku hayang kaboji Nganukul nabusa tapi kitu kitu dei Poro, poro, lindu, duaya geribu Dikarupan manek nu gawe pokus saliku Kan pokus saliku, sokaya edar Kalangkuana, sigenu edar Nahanggapoe, kalangka edar Edam Eh, 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 dananwe Disindir sambil uan maka gowe dananwe Eee, eh, 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 dananwe Kan pokus saliku, kita toke, dananwe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!